Uy perdón, esto no es lo que quería poner Esto si Bien Hola amigos y bienvenidos a Fornite Ya es el tercer día de la temporada 5 Por fin estoy aquí Ostras del balón ¿Quién me está tirando esas boletas baloncestos? Adiós Estadio de fútbol chinguito chatar Ellos se van al desierto Y yo me voy A un destino Bonito Esa balsa Botón Me voy a tirar las boletas baloncestos? Me voy a tirar las boletas baloncestos? No me voy a tirar las boletas balones La próxima vez voy a reciclar. La próxima vez. 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 Pues no quiero. Darte munición. A ver. La próxima vez. Que te voy. ¿Estás contento. ¿Estás contento. Deriva. La próxima vez. La próxima vez. La próxima vez. Mierda. ¿Está. La próxima vez. Es una mofetita. Es una mofetita. Es una mofetita. la próxima vez. 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 La próxima vez. La próxima vez. Es una mofetita. Es una mofetita. La próxima vez. Es una mofetita. Es una mofetita. No se muestra. Que morro. Al final se van a coger un kart Así puedo aterrizar Acá bien, no solo que alguien Habrá aterrizado en este lugar antes que yo Oh, oh, que astutos Que, no, que, conducí, mierda, conducí, conducí, bien Bien, ponemos uno de los otros tiñedas más Vamos a hacer un Mario Kart Trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya Quita, coño Quita Que te quites, coño, me cago en Dios Por fin podemos jugar en Mario Kart Coño Madre mía Desde que ha venido esto de ahí Y mira Los dos follando Oh, no, es broma Ahora sí, están follando Y yo Estoy conduciendo Quita, que te atropello, hijoputa Solo un carrito de golf Yo pensé que se podían conducir más carritos Pero solamente hay de golf En los que, en el que puedes conducir Ah, mira Gimmy Jump Joder Pero déjame batir mi récord, coño Mira, ya no puedo Me traicionan los compañeros No puedo hacer una mierda Por fin, que pago Bien Ya hemos terminado con el Mario Kart Ahora Nos vamos aquí Siempre defiendo a mis compañeros Siempre defiendo a mis compañeros Como les he quitado el conductor Pues se os intentaran estar aquí Pues para Para que me vaya de aquí Y uno de ellos Pues se ponga en el postre del conductor Eh compañero Eh compañero Destroza este árbol Destroza este árbol Y ahora Destroza este otro Y ahora este Bueno, mira Somos La protectora De Petróleo Humo Y todo Y aquí tenéis otro Madre mía Vamos a estar así Todo el día ¿No? Uy Al final el carrito va a estar jodido Y tendremos que pelear Oh Tenemos a A ver Vamos a Los árboles Los árboles Que árbol Ah sí Sí hombre A ti no te voy a Poner nada O sea Necesitas esto pues Adiós Lo siento Venga Venga compañero Lleva No son Sitio Las árboles Venga No son No son Pagano Venga 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hola, ¿qué se ha hecho esto? ¿Tara un chino? A ver, dos vendas, cuatro bombas, cito de munición. Gracias. ¡Oh, compañero! Voy a seguir a este coche. ¿Por qué? Porque sí. ¡Oh, carritos a compra! Minigun. Nada, ¿verdad? Lo sabía. Subfusil de tambor. Digamos que tampoco es el único suelo. ¡Mierda! ¡Hala, mil doce! ¡Oh, solo ha quedado uno! No, 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 no. Victoria Magistral. Y el trabajo en solitario. Y a ver si... ¡Gracias! 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 Aquí tengo un almazón de esto de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¿Puedes saber? ¿Con qué peso con el blanco esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Te mamaste, güey! ¡Haz darnos, güey! ¡Haz darnos, güey! ¡Haz luego! ¡Haz! ¡Haz luego! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Fuerte es! que lo reserva. Ssss. Mejor me hago ahora, que sino estaría dejando rastros. Vale Mejor no me dejar aquí las pistas de que estoy campeando Bien Gracias Esas voces que se escuchan por ahí pues son chonquis, así que cuidado. A ver, mejor sigo campeando aquí, o si alguien me viola. Bien, un momento, oh oh, es que alguien ha usado el teletransportador del escote ahí, del desierto. Bueno, esperad. Bueno, he acabado en posición 29, madre mía. Uno, adiós.